... El Ayuntamiento, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Federación FEMUBA y la Asociación Damos la Cara crean en Motril la Red Vecinal contra la Violencia de Género y de Apoyo a las Víctimas. Y esta es una gran iniciativa para acercar aún más la realidad de la violencia de género y los recursos existentes a todos nuestros municipios. Alicia Sabio, víctima de violencia de género, ofreció su testimonio. Queremos estar ahí con esas mujeres, donde podamos ayudarlas, donde podamos cogerlas de la mano y decir, aquí estamos con vosotras. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos más detalles sobre esa iniciativa. Antes, les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Clausurado el curso de primeros auxilios desarrollado dentro del proyecto Urban Motril. La Asociación Julio Verne y el Área de Participación Ciudadana celebran mañana una jornada lúdica de actividades. El Ayuntamiento saca concurso a los servicios de fisioterapia y psicología de la Residencia de Mayores San Luis para los próximos dos años por 86.000 euros. Un centenar de agricultores y comercializadores conocen nuevas variedades de pepino y pimiento que pueden aumentar la rentabilidad de sus explotaciones. El subdelegado destaca que más de 1.300 efectivos velarán por la seguridad de los turistas en Granada este verano. El Ayuntamiento, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Federación FEMUBA y la Asociación Damos la Cara crean en Motril la red vecinal contra la violencia de género y de apoyo a las víctimas. La iniciativa ha comenzado hoy con la formación de un grupo de voluntarios, conocimientos que continuarán adquiriendo el lunes y martes de la semana que viene. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, Susana Feixas, destacó el compromiso del equipo de gobierno en la lucha contra la violencia de género. La erradicación de las situaciones de desigualdad no solo está dentro de nuestro compromiso político, sino que debe de ser la base de todo movimiento social y ciudadano. Y no podemos hablar de igualdad mientras se produzcan situaciones de violencia de género, ya que estas constituyen tanto un ataque a la integridad y libertad de todas las mujeres como una vulneración a los derechos humanos fundamentales. La esencia de esta iniciativa es la implicación de la ciudadanía. Y esta es una gran iniciativa para acercar aún más la realidad de la violencia de género y los recursos existentes a todos nuestros municipios. Feixas incidió en que la violencia de género no es un problema individual. Es un problema social, donde todas y todos tenemos que asumir un papel activo, pero sin perder nunca de vista la gran complejidad que conlleva cualquier intervención en esta materia. Rosario López, presidenta de la Federación FEMUBA, explicó los objetivos de esta red vecinal de voluntarios financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Formar a voluntarios y voluntarias para la erradicación de la violencia de género que yo personalmente la llamo machista. Prefiero llamarla porque para mí es la forma más cruel de la desigualdad del machismo. La red, que ahora llega a Motril, se inició en 2011 y desde entonces ha formado a más de 800 voluntarios. En la provincia solo está presente en Motril y Granada. Vimos la necesidad de formar a las asociaciones vecinales voluntarias en este concepto. Primero digo voluntarias porque empezamos a trabajarlo con mujeres y luego ya se empezaron a incorporar los hombres. Vimos que las asociaciones podían ser como un puente, no un sitio de apoyo a mujeres que estaban pasando por la violencia y que las podíamos ayudar a salir de ella. Veíamos que cuesta muchísimo, el salir de la violencia cuesta muchísimo por la dependencia psicológica que tienen las víctimas. Cuesta mucho el decir voy a denunciar, cuesta mucho dar ese primer paso. López destacó lo importante de formar a los voluntarios que asesorarán a las víctimas. Es muy importante el saber escuchar a una víctima, nos tienen que enseñar a saber escuchar, orientarla, hay que saber dirigir donde hay que dirigirla. Nosotros no quitamos lo que es el trabajo a los profesionales, ni mucho menos, no somos profesionales, simplemente somos ese puente, esa mano de yo estoy aquí a tu lado, ten confianza en mí, voy a estar acompañándote y aquí me tienes. Pero para eso nos tienen que enseñar. Como os he dicho antes, no podemos decir vete y ponga una denuncia, vete, coge tus cosas y lárgate de casa. Todo eso las pones en peligro. Hay que saber sus pautas, saber escuchar, saber orientar dónde la tenemos que dirigir y tener esas herramientas. Una vez recibida la formación, estos voluntarios serán agentes de cambio social. Alicia Sabio, portavoz de la asociación Damos la Cara, incidió en que es fundamental la concienciación, el asesoramiento y el acompañamiento. Sobre todo queremos concienciar a la gente, que es muy importante que después de poner la denuncia de violencia de género, tras la que cuesta tanto trabajo dar el paso y ponerla, el acompañar a las demás mujeres, el poder apoyarlas, el que estemos ahí con ellas, que no se sientan solas. Es muy, muy duro, pero se sale. Y aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos. Sabio ofreció su testimonio. Queremos estar ahí con esas mujeres, donde podamos ayudarlas, donde podamos cogerlas de la mano y decir, aquí estamos con vosotras. Cuando las familias de la otra persona, de mi marido, por ejemplo, empiezan a juzgarnos, que nosotros seamos fuertes, que en la mayoría de los casos pasa eso, que encima nos vemos que las familias nos lo recriminan, nos amenazan con que quitemos esas denuncias y no podemos hacerlo, tenemos que seguir con esas denuncias. Victoria Jiménez, tesorera de Damos la Cara, indicó que se trata de una asociación en la que los hombres tienen la puerta abierta. Las mujeres se encuentran solas porque el maltratador se encarga de cortarle todos los vínculos y entonces necesitan una red de apoyo. Entonces, cuando constituimos la asociación, queríamos dar ese apoyo a las mujeres, pero nos encontrábamos que no estábamos formadas para ir a un acompañamiento con una mujer porque, como ha dicho bien Alicia, no podemos ir a asesorarla más porque podemos ponerla en riesgo. Entonces, no queríamos hacer esos acompañamientos sin esa formación básica. Entonces, fue cuando vimos en redes sociales esta iniciativa. 16 alumnos del curso de primeros auxilios desarrollado dentro del proyecto Urban Motril han recogido sus correspondientes diplomas de manos de la Delegada Municipal de Relaciones Institucionales y Turismo, Alicia Crespo, acto que ha servido como clausura del mismo. Crespo ha subrayado que la finalización del curso permite a estos alumnos tener una cualificación profesional muy importante a la hora de conseguir un trabajo. La Edil ha explicado que el curso entra dentro de la campaña de sensibilización de la iniciativa Urban Motril. Acabamos de entregar los diplomas de un curso de primeros auxilios que se ha impartido el último curso, que ha impartido el proyecto Urban aquí en el puerto y que, bueno, que cualifica a los alumnos y les da mayor cualificación profesional y les favorece su empleabilidad y su inserción laboral. Han participado como formadores los técnicos de protección civil y, bueno, pues han finalizado con éxito 16 alumnos. Vamos a tratar de potenciar de alguna manera estas instalaciones que ahora se van a quedar vacías y vamos a ponernos en ello a ver qué utilidades podemos dar para seguir facilitando la formación que va a favorecer la inserción profesional de todos los desempleados. El curso se ha centrado en la figura del primer interviniente, cuál es la cadena de supervivencia, cómo funcionan los sistemas de emergencias extrahospitalarias y técnicas de primeros auxilios como hemorragias, vendajes, quemaduras, hipoglucemia, epilepsia, shock anafiláptico, atragantamiento, posición lateral de seguridad, proteger, alertar y socorrer y reanimación cardiopulmonar. La coordinadora de la campaña de sensibilización de la iniciativa Urban Motril, Macarena Escribano, explicaba cómo este curso, el segundo de su naturaleza que se imparte, se ha realizado debido a la gran demanda vecinal. Queremos dar las gracias a Protección Civil de Motril, que ha sido quien ha impartido esta formación y decir también que esta formación ha sido organizada por la campaña de sensibilización para colectivos en riesgo de exclusión social de la zona Urban, que estaba destinada a Varadero, Santadela y Playa de Poniente. Queremos decir que esta campaña ha finalizado ya, este ha sido el último curso que se ha realizado. Hemos realizado un trabajo durante un año y pico aquí en esta zona y todas las actividades, todos los talleres, todas las sesiones informativas, todos los cursos homologados han sido destinados a la búsqueda activa de empleo de esta zona. La Asociación Julio Verne, junto con el Área de Participación Ciudadana, celebrará mañana una jornada lúdica destinada principalmente a los jóvenes del municipio, aunque abierta a público de todas las edades. La iniciativa ofrecerá propuestas de distinta índole que se desarrollarán en la plaza de entrada al Parque de los Pueblos de América. El presidente de la Asociación Julio Verne, Luis Campoy, explicó las actividades que tendrán lugar a partir de las 10 de la mañana. Con talleres de manualidades, talleres de medio ambiente, talleres de reciclaje, concursos de videojuegos, con Cruz Roja tendremos algunos talleres de los que desarrollan ellos de primeros auxilios y algunos lúdicos. Habrá zumba desarrollada por el gimnasio tropical, habrá una serie de actividades complementarias como zonas deportivas, para hacer parkour, en fin, una serie de actividades que hemos desarrollado para una jornada lúdica y participativa para el colectivo juvenil que pensamos ampliar en ediciones posteriores. En el aire queda un concierto de hip hop que, de desarrollarse, lo haría a partir de las 5 de la tarde en el mismo escenario. Posiblemente el concierto que se iba a realizar por la tarde de hip hop y rap puede que sea suspendido por unos problemas ajenos a nosotros y al equipo de gobierno, unos problemitas que han surgido a última hora, el resto de las actividades se van a desarrollar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de momento. Queda en el aire el concierto de 5 a 10, pero el resto se desarrollará. Esperamos la afluencia del colectivo juvenil y que mañana pasemos un día aquí divertido entre todos. Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana Damín Martín mostró el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa y las de otras asociaciones. Tanto Águeda como Luis en días anteriores se presentaron en Participación Ciudadana diciendo que querían y tenían la necesidad de hacer un gran evento en el que están involucradas no solo empresas de aquí de la ciudad sino exteriores y evidentemente nosotros lo que queremos es fomentar que Motril crezca pero en todos los aspectos. Evidentemente estamos aquí para apoyar a la Asociación Julio Verne así como a todas las que en este momento nos escuchen. Martín comentó que el objetivo de su área es trabajar porque todos los fines de semana haya actividades en los barrios de la ciudad. Mi área va a ser un área abierta un área en que el respeto y el diálogo van a ser las dos apuestas personales que tengo. Ya en estos días nos están abordando diferentes aspectos diferentes asociaciones e indudablemente pues siempre vamos a intentar que todos los motrileños tengan actividades todos los fines de semana apostar por todos los colectivos asociativos de la ciudad. El Ayuntamiento de Motril ha sacado a concurso los servicios de fisioterapia y psicología de la residencia de Mayores San Luis para los próximos dos años por 86.000 euros. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el jueves de la semana que viene de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Registro General del Consistorio. En cuanto al servicio de fisioterapeuta la empresa persona que resulte ganadora del concurso tendrá que realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban desde la residencia participar cuando se le requiera en el equipo multiprofesional del centro para realizar pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. También tendrá que hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice conocer, evaluar, informar y cambiar en su caso la aplicación del tratamiento de su especialidad cuando sea necesario mediante la utilización de recursos ajenos conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorio o participar en juntas y sesiones de trabajos que se convoquen en el centro. Además deberá de colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e información a las familias de los afectados e instituciones asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas y asistir también cuando sea necesario a las sesiones que se hagan en los centros para la revisión el seguimiento y la evaluación de tratamientos a otros centros. En lo que respecta al servicio de psicología la persona o empresa que lo preste deberá de realizar el diagnóstico y valoraciones psicológicas oportunas de los residentes prevenir síndromes gerontológicos realizar terapia y modificación de conductas patológicas la promoción y mejora de habilidades sociales del mayor en el entorno institucional aplicar programas de estimulación cognitiva y atender las necesidades psicológicas del anciano terminal. Más de un central de agricultores y comercializadores de frutas y hortalizas motrileños han conocido nuevas variedades de pepino y pimiento con las que pueden aumentar la rentabilidad de sus explotaciones. La iniciativa se ha desarrollado en el Centro de Desarrollo Turístico y era inaugurada por Gloria Chica con fejala de Agricultura del Ayuntamiento de Motril. Gloria Chica destacó la importancia de la investigación y desarrollo de nuevas variedades de productos sobre todo de pepino tras la mala campaña vivida por los agricultores motrileños como consecuencia del veto ruso y las temperaturas. Los nuevos productos para hacer una alternativa al pimiento y al pepino holandés que como muchos de nosotros sabemos este año ha sido un mal año para las plantaciones de pepino holandés y a los agricultores les está costando sobreponerse al bache entonces el técnico de Bayer nos va a ofrecer hoy una charla a los agricultores y los técnicos de la hortofrutícola ofreciendo alternativas para esta zona para buscar nuevos campos para comercializar y recuperar y obtener beneficio. La responsable municipal en la materia incidió en el apoyo a investigaciones como esta que redunden en un beneficio para el agricultor del que dijo que constituye el principal tejido económico del municipio de ahí la implicación del consistorio con el colectivo. Gloria Chica explicó que dicha apuesta se traduce en iniciativas como la modificación del plan de urbanismo para aumentar la superficie de invernaderos en Motril o el trabajo conjunto de Andalucía y gobierno para ejecutar las canalizaciones de la presa de Rulé que permiten poner en riego nuevas tierras y por tanto aumentar la producción agrícola. Desde el ayuntamiento queremos ofrecer nuestro apoyo a esta empresa a las comercializadoras a los agricultores y tenemos las puertas abiertas al ayuntamiento para ofrecer toda la ayuda que podamos dar a todas estas personas y porque la agricultura hoy en día es el principal motor generador de empleo no solo en Motril sino en toda la comarca y creemos que hay que seguir apoyándolo cada día más. Por su parte Antonio Manuel Alonso especialista en venta de Bayer Laboratorio que ha desarrollado las nuevas variedades explicó que estas plantas se dan muy bien en Motril y abren nuevas posibilidades comerciales. Hablar no solo de pepino largo que es lo que se hace en la zona sino hablar de pepino español y de pepino francés y para el cultivo de primavera pues una alternativa que ya está muy consolidada que ya llevamos seis años trabajando en ella y que este año pues se vuelve a repetir como algo como algo claro que es rentable para los productores y los comercializadores que son pimiento lamullo y pimiento california para cultivo ecológico. Alonso añadió que tanto en pepino español y francés más corto y dulce que el holandés como en las dos variedades de pimiento convencional y ecológico el precio de los frutos es mayor por lo que los agricultores pueden conseguir mayores beneficios. En el caso de pepino español y pepino francés sí el precio medio suele ser superior al pepino largo en el pimiento lamullo de primavera pues por sexto año consecutivo es de las alternativas que más dinero pueden dar a los productores y a los comercializadores y en california es que hay una oportunidad de negocio muy grande porque no hay suficiente producto para abastecer la demanda de Europa y además en una línea que es el cultivo ecológico que está bastante de auge en el sector. La organización agrícola y ganadera COAG ante la prórroga de un año del veto ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea ha solicitado al Ministerio de Agricultura que exija de forma inmediata a la Unión Europea el mantenimiento del reglamento comunitario de medidas compensatorias y la puesta en marcha de un presupuesto específico adicional que mitigue este impacto. Según el secretario provincial de COAG Miguel Monferrer el anuncio de la prórroga pone contra las cuerdas a más de 45.000 explotaciones frutícolas españolas para el portavoz de la organización es necesario que las autoridades comunitarias prioricen la cosecha en verde y no cosecha aumenten las indemnizaciones de retirada de producto con destino a ONG centros benéficos alimentación animal o compostaje las ayudas para la transformación en zumo y amplíen la lista de productos que pueden acogerse a estas medidas a las frutas de hueso y otros productos afectados que en el anterior programa de apoyo se quedaron fuera. Asimismo es necesario que los agricultores puedan acogerse de forma individual a estas medidas sin necesidad de pertenecer a una organización de productores para garantizar la efectividad del paquete de medidas en el conjunto del sector. Además desde COA solicitan a la Agencia de Información y Control Alimentario que extreme la vigilancia y aumente los controles para detectar prácticas comerciales abusivas por parte de las grandes cadenas de distribución. El anuncio del embargo ruso en agosto del pasado año irrumpió de lleno en plena campaña de exportación de fruta del hueso. Durante ese periodo las cotizaciones en origen se desplomaron hasta el 75% y los productores de melocotones, nectarinas y ciruelas tuvieron que afrontar grandes pérdidas. El subdelegado del gobierno Santiago Pérez ha destacado que más de 1.300 efectivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán por la seguridad de los turistas que visiten la provincia de Granada durante los meses de verano un 15,4% más que el año pasado. Pérez ha afirmado que el aumento de los niveles de seguridad y el esfuerzo en la prevención permitirá seguir manteniendo una imagen segura de la provincia como destino turístico. El subdelegado ha explicado que el turismo es uno de los sectores económicos más pujantes de Andalucía ya que supone casi el 13% del PIB por lo que ha señalado el compromiso del gobierno de España también desde el punto de vista de la seguridad con este sector a través del plan Turismo Seguro. A este respecto ha precisado que durante la época estival velarán por la seguridad de los turistas que lleguen a la provincia de Granada un total de 1.342 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este dispositivo supone un incremento del 15,4% 73 efectivos más con respecto al año anterior. Por otro lado el subdelegado del gobierno ha avanzado que la Dirección General de Tráfico prevé cerca de 450.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia hasta el próximo 1 de septiembre lo que representa un 3% más que en el mismo periodo del 2014 por lo que se ha diseñado un dispositivo encaminado a facilitar la fluidez y mejorar la seguridad de nuestras carreteras y conductores. El dispositivo de la DGT contará con paneles de mensajes variables que mostrarán casi 100.000 mensajes para ofrecer información sobre incidentes retenciones así como itinerarios alternativos a los conductores en las carreteras más concurridas. Santiago Pérez ha afirmado que la provincia de Granada está preparada para disfrutar de un verano seguro con un dispositivo que a su juicio nos permite estar a la altura de las exigencias de las demandas del sector turístico preparados para resolver todos los problemas que puedan tener los turistas internacionales. El precio de la gasolina ha marcado esta semana un nuevo máximo anual alcanzando los 1,33 euros el litro coincidiendo con la antesala de la primera gran operación salida en las carreteras españolas con motivo de las vacaciones de verano. En concreto el litro de gasolina se ha encarecido un 0,52% esta semana encadenando su quinta subida consecutiva y superando así el máximo anual de 1,33 euros que tocó hace 7 días. Esta tendencia al alza en el precio de la Super 95 contrasta con la tendencia a la baja en el precio del gasóleo que sumó su cuarta semana de caídas tras abaratarse un 0,25% hasta situarse en los 1,182 euros por litro. De esta manera se acrecienta la brecha entre uno y otro combustible superando ya los 15,5 céntimos la mayor desde el año 2007. Con estos precios llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta actualmente 73 euros más de 8,5 euros en el caso de un diésel. El principal motivo de este encarecimiento está en la subida del barril de petróleo y su impacto final en los surtidores a pesar de que el precio de los combustibles y del crudo no son exactamente correlativos. A pesar de ello estos precios son mucho más bajos que los que marcaban hace un año ambos combustibles cuando se situaban en los máximos de 2014 con 1,456 euros el litro de gasolina y 1,346 euros el del gasolio. Así, llenar el depósito este año es casi 7 euros más barato que en el inicio de las vacaciones de verano de 2014 en el caso de la gasolina y medio euro en lo que se refiere al gasolio. No obstante, con respecto a principios de año el precio de la gasolina es en torno a un 16% más caro mientras que en el caso del gasolio se ha encarecido más del 7%. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España pese a las subidas del IVA a los mayores impuestos y a los nuevos gravámenes al biodiesel sigue contando con una menor presión fiscal. 58 vecinos disfrutan de los musicales Pristila y el Rey León en Madrid a través del programa Motrileños Viajeros del área de participación ciudadana. El responsable municipal en la materia David Martín destacaba la gran satisfacción de los participantes en esta iniciativa. He tenido la oportunidad de compartir viaje y dos días con 58 personas que a muchas de ellas las conocía pero a otras no tanto y el cariño que me han dispensado es de reconocer por mi parte. Martín avanzó las próximas excursiones que se desarrollarán a través del programa Motrileños Viajeros y anunció que los técnicos del área junto a las asociaciones ya trabajan en una programación de actividades que se iniciarán tras el verano. Estamos concretando próximamente en agosto un viaje a Granada a ver una obra de teatro del Corral del Carbón y luego en el mes de septiembre también tenemos previsto realizar un viaje a Córdoba de dos días pernoctando ahí en Córdoba viendo Medina Sahara y viendo el Arcazaba una obra de iluminación y sonido en fin tenemos muchos proyectos. Los alumnos de la Escuela Infantil Valverde celebraban ayer el final de curso con varias actuaciones en el Teatro Calderón de la Barca. Los pequeños también bailaron conocidos temas en castellano. Para demostrar el aprendizaje de la lengua británica varios alumnos se atrevieron a interpretar un fragmento del submarino amarillo pero en inglés. La Asociación de Pacientes Cardíacos Sur de Granada Mucho Corazón hará entrega de sus premios anuales este domingo durante un almuerzo que tendrá lugar en el restaurante Catena a partir de las 2 de la tarde y a la que están invitadas todas las personas interesadas. Al final de ese almuerzo queremos entregar las tres distinciones que ya por segundo año llevamos a cabo. El primero se le va a entregar al Campo Motril por tener a la entrada un desfibrilador algo que salva muchas vidas como me ocurrió a mí ellos son merecedores de ese premio porque además lo manipulan seguridad del centro y las cajeras. Se le va a dar un premio también a la UCI de nuestro hospital de Motril porque son ya más de 25 años los que echó a andar ese apartado de nuestro hospital y algunas vidas han salvado y cada día entramos muchos pacientes de nuestra costa tropical y a veces fuera de ella a nuestra UCI de nuestro hospital de Motril por ello también son merecedores de ese premio y luego se homenajea a un cardiólogo granadino que es natural de Oviedo pero que lleva en nuestra tierra más de 30 años él tiene muchos pacientes de nuestra costa tropical y ha sido además jefe de la unidad de cardiología del hospital Virgen de las Nieves y me refiero a don Jesús Pirito Garanta. Tras la entrega de los galardones un paciente rehabilitado dirigirá unas palabras de agradecimiento al Servicio Andaluz de Salud por su profesionalidad y quiero dar las gracias porque gracias repito la palabra a que el día 13 de septiembre había dos socorristas que sabían hacer el masaje cardíaco había un compañero con él que fue quien gritó muy alto socorro socorro había personal del hospital de Motril o de la Resaloreña o del hospital Virgen de las Nieves todos ellos han luchado por muchos muchos pacientes pero ese día uno muy especial quiere dar las gracias públicamente a través de todos los medios de comunicación y a todo el que nos acompañe porque por encima de todo la vida es lo más importante y esa vida que algunos hemos vuelto a ella pues de alguna manera repito hay que agradecerla por eso desde aquí yo quiero invitar a toda la gente de la Agusta Tropical repito pacientes o no amigos a quien quiera es un almuerzo por lo cual queremos que se haga muy distendida la tarde y repito lo más importante es que desde nuestra asociación os mandamos un fuerte abrazo a todos y queremos luchar porque la vida de nuestro corazón desde nuestra asociación tenga otra forma distinta de darles ese aliciente a esa palabra la vida de nuestro corazón El Ayuntamiento de Motril potencia sus museos de cara al verano así los visitantes podrán acudir al espacio preindustrial de la caña de azúcar situado a la espalda de la Casa de la Palma y al Museo de Historia ubicado en la calle Cardenal Belluga así como el centro pictórico de la Casa Ruiz estos espacios son gratuitos para los motrileños cada domingo por la mañana El Museo Preindustrial de la Caña situado sobre los restos de un antiguo ingenio azucarero del siglo XVI cuenta con un espacio de más de mil metros cuadrados durante la visita es posible trasladarse a los siglos XIII y XVIII para conocer cómo funcionaba el proceso de fabricación y comercialización con reproducciones a escala original de molinos y prensa asimismo el espacio cuenta con salas de cocción y purga de los panes de azúcar de la época El Museo de Historia de Motril también relata de forma didáctica aunque con un rigor más científico lo sucedido desde el nacimiento de la ciudad gracias a las nuevas tecnologías el público puede poner en práctica los hechos narrados a través de diversos sistemas de comunicación e información el museo ofrece una perspectiva distinta de la historia a través de recursos lenguaje y contenidos más actuales el horario de los museos es de martes a sábado de 10 de la mañana a una del mediodía por la tarde abren de 6 a 9 de la noche el precio de la entrada es de 3 euros con descuentos para finalizar Motril también cuenta con un centro pictórico dedicado al artista granadino José Hernández Quero el equipamiento está situado en el Palacete de Ruiz a la espalda del mercado municipal del mercado municipal a la parte municipal la parte municipal a la parte municipal Gracias por ver el video.